Un culo grande El latinozoon, el latinozoon Un culo grande El latinozoon, el latinozoon Gigante, gigante 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 Ay, no estamos en amor, mami, estamos en avería Estamos raspando todos los días Búscame la hookah y prende la maría Pa' arrapatarme todos los días Yo quiero un cuero De la avenida De la avenida De la avenida Yo quiero un cuero De la avenida De la avenida De la avenida Get it low, low, low Get it low, low, low Un cuero malo